Vamos a hacer entonces un resumen de lo que estuvimos viendo el sábado anterior en este estudio bíblico de Génesis capítulo 1, desde el verso 1 al verso 31. Bueno, lo primero que habíamos estado viendo era la creación del primer día, ¿no? Y qué era esa luz que alumbraba, puesto que el sol y la luna fueron creados en el cuarto día, dice la palabra, ¿no? Bueno, y qué tal luz era el electromagnetismo. Este tema que durante semanas estuvimos ahí debatiendo a ver si era necesario aclarar un poco más cómo era esto del electromagnetismo. Pero bueno, creo que ayer el hermano Ronaldo dijo que, bueno, que no podríamos entrar en especulaciones y todo eso, ¿no? Yo un poco, cuando escuchaba decir esto al hermano Ronaldo, hermano Ronaldo, cuando lo escuché, te comentó esto. No sé si lo escribió en el grupo de WhatsApp o lo dijo por audio, pero sé que lo dijo. Cuando decía esto de que, bueno, que está bien, que no entremos, me vino a la mente en un flash, Deuteronomio 29, 29, ¿no? Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, más las ocultas pertenecen al Señor, nuestro Dios, ¿no? Bueno, después estuvimos viendo qué era el abismo, y el hermano Ronaldo trataba de instruirnos en esto, qué era el abismo. Y el abismo son las cárceles, son, no eran, son todavía, las cárceles de los ángeles caídos. Esto está fundamentado, también esto de que son las cárceles de los ángeles caídos, lo podemos encontrar también en concordancia con Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y la carta del apóstol Judas, capítulo 1, verso 6. Ahí también habla sobre estas cárceles donde hasta el día de hoy están los ángeles caídos. Y que durante la quinta trompeta, habíamos estado hablando también y nos compartió el hermano Ronaldo, que durante la quinta trompeta estos ángeles, junto a demonios, saldrían del pozo del abismo sobre la tierra para atormentar a sus habitantes, según nos revela el Señor en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 11. Muy bien, también nos sabíamos, el Señor nos revela en Génesis, capítulo 1, versículo 5, en qué momento arranca el día para Dios. Y esto es que el día termina y a la vez arranca a la caída del sol, aproximadamente, y esto lo agrego yo, hermano Ronaldo y hermanos en general, si corrijanme si estoy equivocado, el día termina y arranca a la caída del sol, aproximadamente tipo 6 de la tarde. Estuvimos hablando, y el Génesis, capítulo 1, nos habla sobre cómo fue la creación de los cielos. El primer cielo, que es el que vemos a simple vista, que es conocido científicamente como el cielo atmosférico, es el que vemos a simple vista. Después el segundo cielo, que nosotros hoy lo conocemos como, al segundo cielo lo conocemos como cosmos, y o espacio exterior, que está en el versículo 8 de Génesis, capítulo 1. Y el tercer cielo, que es la morada de Dios, ¿no? Ahí es donde mora nuestro Dios. Después en el versículo 1, el Señor nos revela a través del Génesis 1, versículo 9, el tema de las aguas. ¿Dónde están las aguas que están encima de la expansión de los cielos? Surge una pregunta ahí en el versículo 7. Y para esto, el hermano Ronaldo nos compartió que tenemos que ir al Salmo 148, versículos 1 al 4, y comparar este Salmo 148, versículos 1 al 4, hacer una comparación, o que tiene su concordancia, con Apocalipsis, capítulo 4, verso 6. O sea, el apóstol Juan, y también en Éxodo podemos encontrar, nos dio el hermano, Éxodo capítulo 24, versículos 9 al 10, lo que Juan ve en las aguas, en el cielo, también las ve Moisés. Lo único que difiere es la forma en que lo describen, pero están viendo exactamente lo mismo. Después, entre el versículo 11 al 13, de Génesis 1, se nos reescribe la vegetación, y esta vegetación surge, el Señor crea la semilla y dos simientes para cada tipo de hierba. Muy bien. Después, cuando pasamos a las lumbreras, acá ya se refiere a lo creado en el segundo cielo. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 1, desde el versículo 14 al 19. Estas lumbreras, el Señor las creó para separar el día de la noche, y sirven también para señales, para estaciones, para días y para años. Y que la palabra para estaciones, en el texto original hebreo, no es precisamente estaciones, sino es Moadim, y no se refiere concretamente a estaciones, sino que se refiere a las solemnidades. Y que esta palabra, solemnidades, en el texto original hebreo, están conectadas a las siete fiestas del Señor dadas a Israel. Que esto lo podemos ver en Levítico 23, y tiene su concordancia con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, y con Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deliciosa a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en cuatro brazos. El hombre, el nombre de uno era Pizón. Este es que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro que aquella tierra y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también había Bedelio y Onis. El nombre del segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que en él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no salió ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Bueno, muchas gracias hermano Eugenia. Bueno, entonces digamos aquí aquí hay mucho que ampliar en este capítulo demasiado pero quiero empezar con digamos esa parte donde dijo la hermana Eugenia por lo menos en esa versión que ella leyó dice si fue el hombre un ser viviente pero digamos cuando uno estudia la escritura y si usted se pone a ver ser viviente ser viviente nada más son animales o que sean ángeles que no tienen alma en la traducción por lo menos una buena dice y fue el hombre un alma viviente los únicos que tenemos alma en toda la creación de Dios somos nosotros hombres y mujeres ok lo otro es de que vamos a ver aquí entonces dice que Dios terminó los cielos y la tierra aquí hay aquí para ampliar por lo menos en este reposo que estuvo Dios ahí vean que los adventistas se agarran de ahí para decir que vean desde el Génesis ahí está el reposo de Dios que no sé pero este reposo será que entonces Dios vino donde el ángel Gabriel o Miguel y les digo pásenme una alma acá y déjenme acostarme un ratito porque estoy cansado será ese reposo que yo decidí Dios nunca se cansa porque hasta ahora sigue trabajando sigue trabajando por sus hijos por así es que no no creo no es esto porque Dios es inaportable era para según este para el pueblo de Dios para también probarlo cuando ellos estaban en Egipto se acuerda que ellos salieron de Egipto y los probaré si andan en mi reposo hice cuando les empezó a dar el maná y empezaron a juntar igual el viernes tenían que juntar doble porción y no juntar el sábado y entonces al no cumplir ellos el mandato también yo los probaba y les dijo hasta cuando no queréis guardar mis mandamientos pero era para el pueblo de Israel no para nosotros como nos han enseñado ahora y como nuestra congregación donde yo estuve empezaron a enseñarnos que teníamos que guardar el sábado el sábado el sábado estaba vigente que la ley de los desmanamientos estaba vigente tal es así que ahora estamos en este grupo porque justamente se apartaron de la sana doctrina decíamos que teníamos que volver a las raíces antiguas hasta las raíces hebreas y nada que ver con el tema del sábado hermanos ¿puedo decir algo respecto a eso? adelante hermana en Levítico me topé con creo yo que es la primera vez desde Génesis ¿no es cierto? hasta Levítico donde aparece como explicado el tema ese del día de reposo y decía si no me equivoco voy a decir como por el capítulo 11 por ahí porque más o menos por ahí voy leyendo donde decía claramente que el señor al pueblo de Israel después la buscamos al pueblo de Israel que estaban en el desierto les dio de comer maná ¿no es cierto? esta sustancia que caía del cielo todas las mañanas y la orden era que tenían que recoger una cantidad específica por cabeza todas las mañanas y después de mediodía esto se derretía y si lo guardaban para el otro día se podría o le salía gusanos o algo así por lo tanto con eso el señor probaba que la gente obedeciera en ese sentido es decir que no se guardaran para el otro día porque la idea era que obedecieran y también quizá que se esforzaran por ganar sacar ese maná que se yo pero le daba un día de la semana que era de reposo de reposo específicamente que no fueran a recoger el maná en ese sentido de reposo ¿no es cierto? y que fuera un día consagrado para el señor entonces si alguien por ejemplo el día anterior al día de reposo toda la gente en la congregación de ellos tenían que recoger el doble y guardar y no se les iba a podrir para el día de reposo pero si alguien no hacía ese trabajo de recoger el doble al día de reposo espera un poquito al día de reposo iba a querer comer y no iba a tener y no iba a caer tampoco el maná entonces dice la palabra dice que así el señor los probaba que estuviesen realmente obedeciendo es la primera aparición en la biblia desde génesis que yo veo que da el motivo de por qué hace este día de reposo que en el fondo era probarlo de que realmente anduvieran en los estatutos del señor y que en el fondo como que no se hicieran los pillos los astutos como diciendo no, hoy día no voy a recoger el doble mañana recojo un poquito y resulta que al otro día no cae el maná o al revés que en los días que el señor sí le ordenó que sí recoger durante la mañana nos dijeron ay, hoy día me saco el doble así mañana me levanto más tardecito ¿me entienden? quería hacer ese aporte porque creo que es la primera mención la tendría que buscar estoy en la cocina en este momento pero tendría que buscarla con el pasaje bíblico para aportar en ese tema gracias hermano 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 ronaldo ¿puedo aportar otro texto de éxodo 31 donde dice que era serenal para israel y hijo a dios no para nosotros puede ser que pueda leer el texto de éxodo 31 del 12 al 16 hermana estamos ahorita mismo ampliando el capítulo 2 del genesis con lo que es el reposo y ahí encontramos el reposo el cuerpo y todo eso bueno ahí voy a hablar sobre el sábado bueno habló además que obama y se es diciendo tú hablarás a los hijos de israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo Jehová os santifico así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros y el que lo profane de cierto morirá porque cualquiera que hiciera obra alguna en aquella persona será cortada del medio de su pueblo seis días se trabajará más el séptimo día el reposo consagrado a Jehová cualquiera que trabajara en el día de reposo ciertamente morirá el 16 guardarán pues el día de reposo los hijos de israel celebrándolo por sus generaciones por pacto por pacto perpetuo señales para siempre entre mí y los hijos de israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó ahí claramente dice que es señal entre él e israel su pueblo eh sí perdón hermano Ronaldo sí exactamente es clara la palabra varias veces en el antiguo testamento cuando se refiere al pueblo de israel varias veces dice que es un pacto entre mí y la casa de israel varias veces lo dice entre mí y la casa de israel entonces uno se pregunta ¿no? hoy con los judaizantes se pregunta o los que van muchos que van a iglesia sin ser judaizantes que también se han contagiado esto de guardar el sábado eh si no no han ley no si tienen algún problema ahí en la lectura porque la palabra es clara dice que eso fue un pacto entre el señor y la casa de israel y cuando habla de la casa de israel habla de en lo referente a la etnia a la raza porque también eh los los judaizantes y las iglesias algunas iglesias congregaciones que se han agarrado esta costumbre de guardar el sábado le buscan la vuelta ahí para decir no pero la palabra pim pam pum buscan ahí el teje maneje ahí para para justificar algo que lo están sacando de contexto lo cual sabemos bien que todo texto sacado de su contexto es un pretexto no es cierto pero la palabra de dios es clara el sábado es para la casa de israel es decir para el pueblo para la etnia judía para el pueblo de israel pero bueno sabemos que no 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 por más que uno se lo explique no 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 lo pueden entender yo creo que tienen un velo ahí que no les permite no les permite ver claramente no en fin están cegados sí están cegados muy bueno fernando no lo que está muy bien lo que ha aportado el hermano es cierto es así está la gente que está judizante que está metiéndonos el tema los judíos por los ojos evidentemente están están cegados están cegados están metidos en la mentira de este mundo y están cegados completamente muy bien entonces así como así como dijo la hermana Priscila verdad que en fin a cabo digamos que es obedecer un mandamiento de Dios ya hemos estudiado eso también que el obedecer un mandamiento de Dios es obedecer lo que sale a la boca de Dios ok al fin a cabo cuando usted estudia la ley no fueron solamente diez sino que fueron seiscientos tres los mandamientos que usted está ahí con la ley del diezmo y un poco de leyes de Dios bueno con esto el sábado va más profundo porque el propósito del sábado era para no para no mancharlo como dijo la hermana Eugenia eso fue un buen texto que yo también le iba a utilizar buscando así sobre el capítulo capítulo 2 de Génesis he escuchado también tiempos atrás como que el capítulo 1 con el capítulo 2 hay un problema se contradice la creación porque en el capítulo 1 Dios crea primero las plantas los animales y después el humano por supuesto el sexto día y en el capítulo Dios Dios crea supuestamente pareciera ser primero hombre y luego las plantas y los animales según el relato y si esto es cierto entonces habría una contradicción pero no no hay una contradicción entonces como era yo busqué el tema y que dice Génesis en Génesis 1 se conoce se conoce por ser secuencial ya que todos los eventos son listados numéricamente por el día el primer versículo del primer capítulo de la Biblia comienza con la creación de los cielos la tierra que es una frase que describe a todo el universo donde ocurre esta creación las localizaciones que se mencionan incluyen los cielos en el término hebreo Shammahim puede referirse a la atmósfera el espacio intelectual o la casa de Dios la tierra donde el término hebreo Eretz se puede referir al planeta entero un pueblo de personas un espacio local de geografía el sol la luna y las estrellas entonces como sabemos que la palabra Eretz se refiere al planeta entero el versículo 2 menciona aguas profundas que describe el océano primordial dice los siguientes versículos indican que no había tierra hasta que Dios hizo que apareciera de entre las aguas estos hechos y la ausencia de nombres lugares específicos apunta que Génesis 1 describe una creación global aparte de escribir la creación de la tierra y los océanos Génesis 1 describe la creación de las plantas los animales comenzando por las plantas luego la creación de aves animales marinos en el último día de la creación Dios crea los animales terrestres y esta última con la creación del ser humano y la última criatura que crea y que dice Génesis 1 en Génesis 2 a diferencia de la creación común Génesis 2 no es un recuento de Génesis 1 ¿cómo sabemos esto? lo primero que tenemos que hacer es ver el concepto general sobre el cual fue escrito Génesis 2 es muy diferente en cuanto a lo que enfatiza el capítulo 2 enfatiza sobre la creación de los seres humanos 79% de los versículos del versículo 13% del versículo 1 además de esto los manuscritos hebreos no tienen divisiones en capítulos por lo cual el capítulo 2 continúa la creación de los seres humanos a esto se le añade en el contexto del capítulo 2 la palabra Eretz cobra la definición de geografía local a diferencia del contexto de la palabra del capítulo 1 son muy pocas las veces que la palabra Eretz se refiere a algo global por lo cual hay que examinar el texto para saber su contexto de hecho el capítulo comienza asumiendo la creación vista en el capítulo 1 luego continúa con Dios sembrando un jardín llamado Edén la localización de Edén se describe así un lugar llamado Ávila se entiende que es cerca del mar Caspio un lugar llamado Pus en el sur de Egipto o Etopía un lugar llamado Asiria lo que hoy constituye Irak e Irán de los ríos mencionados dos de ellos son identificados sin lugar a duda el Tigris y el Éufrates que pasan por Irak e Irán todos los eventos de Génesis 2 suceden en Edén que es rodeado de estas otras tres localidades localizándolo dentro de Mesopotamia el narrativo incluye con las descripciones de los eventos de creación Adán fue puesto en el jardín para cultivarlo Dios lo trajo los animales que él ya había creado para que le expusió ese nombre y como no era bueno que el hombre estuviese solo Dios creó a Eva el narrativo concluye en el primer matrimonio todas las descripciones de Génesis 2 pueden ser atribuidas a la preparación del lugar donde vivirán los primeros seres humanos por lo tanto lo que Génesis 2 lo que hace Génesis 2 es detallar y desarrollar la creación del hombre la cual según el capítulo 1 fue el sexto día conclusión Génesis 1 es el recuento de la creación del universo y la vida en el planeta tierra tal como sucedió en orden cronológico y Génesis 2 es simplemente una explicación expandida de los eventos que ocurrieron en el sexto día cuando Dios creó al ser humano el primer capítulo de Génesis nos da muy pocos detalles sobre los humanos aparte que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios para un libro que trata sobre la relación de Dios con los seres humanos cuatro versículos es muy pobre explicación de la máxima creación de Dios esto es porque Génesis 1 no es para ser tomado aparte de Génesis 2 y Génesis 3 sino que son una continuidad así las diferencias en el texto quedan explicadas y la contradicción desaparece porque muchos dicen que hay contradicción porque empieza hablando primero del hombre y después de las plantas los animales al revés del Génesis 1 o sea que me pareció interesante compartir esto que ahí no no hay contradicción perdón hermana que es exactamente lo que no entiende gracias sí porque en Génesis 1 dice que que Dios creó hombre a su imagen y Dios creó varón y hembra los creó en Génesis 1 27 pero en Génesis 2 21 no 22 dice y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo y la trajo y la trajo al hombre o sea hay que este aquí fue otra o como ahí no entiendo porque aquí en el 1 dice que ahí varón y hembra los creó aquí está hablando de una un varón y una hembra en Génesis 1 perdón y en Génesis 2 aquí dice que de la costilla de Adán sacó a la a la a la mujer a Eva ahí es donde yo me confundo es habla de de Eva nada más o antes de Eva hubo otra ahí es a donde hay una confusión porque de hecho también sí perdón hables hables es que de ahí este yo es también alguna vez me enseñaron que este que la dichosa Lili era esta persona la que en la primera la hembra y donde dice varón y hembra lo creó en Génesis 1 y 7 y que después por ciertas situaciones el señor le dio a Adán pero ya de la propia de la propia testilla de la propia carne esa esa es la confusión que yo tengo se van a justamente lo que yo estaba explicando era lo que lo que contradicen como que hay una contradicción porque acá en el Génesis 1 cuenta que él creó al hombre hembra y macho o sea en forma así general pero acá en el capítulo 2 se explica bien cómo fue creada la mujer especialmente cuando usted misma dice que de la costilla del varón lo sacó es como que en el capítulo 2 él lo explica detalladamente y ahí es como resumido en el capítulo 1 escuché hablar de la hermana Lili al menos yo escuché hablar y eso es una falsa enseñanza porque eso crearon las feministas había leído yo no sé en algún lugar leí que las feministas inventaron de que anteriormente se le creó a la mujer no a Adam a la tal Lili famosa y que después de ahí se dispersaron y bueno como que desaparecieron o se fueron a otra parte a otros lugares Dios creó después a Dan y Eva y eso es un invento de las feministas yo había leído en algún lugar eso de la Lili si ustedes escucharon alguna vez hablar de la de que existió primero Lili antes de que Eva sí, sí, sí es por eso que yo tenía esa confusión digo pero como si desde un principio yo también así lo había entendido como lo explicó pero dije mejor de una vez pregunto porque si todavía como que me queda un poco de duda ahí como es tu hueso la palabra de Dios no habla de ninguna Lili de ninguna Lili explica bien al menos para mí explica bien como justamente por eso busqué ese artículo porque sé que muchas personas dicen como que hay una contradicción en el relato de la creación es como que en Génesis primero se creó este creó primero las plantas los animales y último al varón y en el 2 es como que creó primero al hombre y a la mujer y después los animales y las plantas no ahí explica bien que los creó para que las brasen la tierra les pusieran nombres a los animales para que cultivaran la tierra por eso explica bien el artículo que no hay ninguna contradicción y de la línea no está escrito en la palabra ok me escuchan bien hermanos y hermanas si un poco un poco bajito pero lo escuchamos ok hago la pregunta yo en la escritura hay alguna parte donde aparezca este nombre Lili no hermano no para nada ok pero en la escritura si encontramos el nombre Eva y que va conectado con Adán cierto así es entonces yo creo que ahí se cae el debate no hay nada más que decir totalmente entonces volviendo aquí con el asunto esto vea quería ampliar aquí con esto porque dice en el versículo 2 del capítulo 2 que acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo ok esto está hablando de que Dios hizo una obra y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho cuando nosotros vamos a por lo menos a éxodo capítulo esto lo leyó la hermana Eugenia pero vean en esta en esta en esta traducción vean como dice en éxodo capítulo 31 versículo 17 dice señales para siempre entre mí y los hijos de quién Israel ya no no para los gentiles ok porque en seis días hizo el señor el cielo y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó al fin y al cabo esta palabra reposó es lo que eso es lo que quiere decir Dios ahí ya que él ya vio no él no tenía más que crear y que todo lo que había hecho era suficiente y perfecto y pues cesó su obra ok y esto va conectado con números capítulo déjenme ver aquí números capítulo hay un relato aquí de un hombre que estaba recogiendo leña números capítulo quince estaba estaba recogiendo leña y que había dicho el señor en éxodo 31 el que lo manchare déjenme ver aquí ok 16 guardarán pues el sábado los hijos de Israel para observar el sábado por sus generaciones papá ok versículo 14 así que guardaréis el sábado porque tanto es a vosotros el que lo profanare profanare es lo mismo que manchar o ensuciar y como se ensucia como se ensucia o profana un este sábado en este caso haciendo obras en el día ok o haciendo obras pero Dios aquí por lo menos representó el chabás con un día bueno aquí en el número capítulo quince había un hombre que estaba recogiendo leña en ese día y que que le dijo que le dijo el señor a Moisés versículo treinta y cinco del versículo número quince y el señor dijo a Moisés irremisiblemente muera aquel hombre apedrelo con piedras toda la congregación fuera del campo ok entonces que está diciendo Dios aquí de que el que manchare su reposo ok tiene que morir bueno Dios ahorita mismo en el señor Jesús hizo una obra él hizo una obra y ahora la escritura por lo menos en hebreos nos identifica que el reposo de Dios ahora reposa en su obra que él hizo en la cruz este es el reposo de Dios que él le ofrece a la humanidad y que es solamente con creer ya no es con las obras de uno pero que pasa todo el mundo ahorita mismo viene y trae sus obras y manchan la obra de Dios porque Dios dice que es sin obra ahí está ahí está ese es el propósito del Shabbat pero cuando usted estudia cuando usted estudia los siete los siete pactos que por lo menos Dios ha hecho con la humanidad cada uno de los pactos tenían una señal por ejemplo cuando Dios salió Noé le hizo un pacto con el hombre a través de Noé de que ya no iba a ser por agua y que la señal de ese pacto la señal de ese pacto era el arcoíris ok la señal del pacto con los hijos de Israel el pacto eran las diez eran las dos tablas que eran los diez mandamientos y la señal de ese pacto era el día sábado que al fin y al cabo viene haciendo porque el Señor se presentó como Señor del sábado pero y la señal apuntaba el Señor Jesús ok ahora el Señor Jesús bueno hace un hace un pacto con la humanidad a través de su sacrificio y la señal del pacto ahora el asaje ok pero entonces volviendo entonces ahí ahí se explica ampliando lo que realmente significa este Shabbat Shabbat significa cesar 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 de hacer una obra ya no hay que hacer obras y que nosotros que dice por lo menos en Hebreos 4 que ya nosotros hemos que descansado de nuestras obras y ponemos toda nuestra confianza en la obra que hizo Dios en la cruz listo ese era el propósito del sábado ok seguimos leyendo aquí entonces bendijo Dios al día séptimo y sacrificólo volviendo a Génesis 2 ¿verdad? porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho ese era el propósito ahora nosotros reposamos de nuestras obras como dice Hebreos 4 ok versículo 7 era el versículo por lo menos que quería aclarar si no se había escuchado ¿verdad? formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra ahí está el cuerpo y sopló en su nariz aliento de vida ahí está el espíritu y fue el hombre un alma viviente pero en otras traducciones dice ser viviente como que si solamente fuera un animal las peces y los animales son los únicos que son seres vivientes vamos a ver el versículo ahí describe ¿verdad? por lo menos aquí en la escritura el aporte que hizo la hermana Eugenia ¿dónde realmente estaba ubicado este huerto? con respecto a los ríos ¿verdad? versículo 11 el nombre del uno es Pizón este es el que rodea toda la tierra ok versículo 14 y el nombre del tercer río es y de Gel este es el que va de oriente ok de Asiria cuando escuchamos la palabra oriente usted sabe que eso viene como del área de de los chinos para acá porque nosotros estamos en Occidente y el cuarto río es el Leófrates tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó al Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás libremente comer más el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él porque el día que de él comiere ciertamente morirás pero vea que la muerte que sufrieron ellos cuando uno estudia la palabra muerte significa quedar separado de Dios quedar separado de Dios por eso es que va a venir el momento donde dice que por lo menos en revelaciones capítulo 20 versículos 11 adelante es el tiempo de juzgar a los muertos pero estos muertos son los que ahí también están en el Hades allá en el centro de las cárceles que están en el centro de la tierra y van a ser juzgados porque quedaron separados de Dios han quedado separados de Dios muertos porque vea que Adán y Eva pecaron pero vea que no cayeron muertos de una vez pero quedaron separados de Dios aquí por lo menos el árbol de la gente del bien y del mal o el fruto cuando uno se estudia la escritura hay dos frutas en la Biblia verdad que aparecen una es la uva y otra es el olivo uno representa borrachera y muerte y el otro fruto representa vida o representa aceite que es espíritu aceite que son que viene de la fruta de la oliva y vea que el señor va a poner los pies sobre el monte de los olivos ok así mismo el fruto que es la uva usted va a encontrar por toda la Biblia viña y representa muerte y vea que el señor Jesús representó lo que es la uva o representó el jugo o el vino en la sangre cuando levantó la copa y la sangre ahorita mismo es donde está la vida dice nuestra el cuerpo y que si eso se derrama pues es muerto ¿vio? ok ¿qué quiero decir con esto? para mí no es dogma de fe pero el fruto que Dios le prohibió al hombre porque ni siquiera fue al hombre era la uva y la fruta del árbol de la vida era el olivo pero no es dogma de fe solamente yo digo esto porque es lo que yo veo son las dos frutas que yo veo en toda la Biblia de principio a fin nada más ok versículo 19 formó pues el señor Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y trajolo a Adam para que viese como les había de llamar y todo lo que Adam llamó a los animales ve aquí ve aquí lo que dice aquí Adam llamó a los animales vivientes porque ellos son seres vivientes que no tienen alma los únicos que tenemos alma somos hombres y mujeres seres humanos este fue su nombre y pasó a Adam nombres a toda bestia y ave del cielo y a todo animal del campo mas para Adam no se halló ayuda idónea para él y el señor Dios hizo caer sueños sobre Adam y se quedó dormido entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar ya habíamos adelantado por lo menos en la semana pasada de que está la doctrina del primer y segundo Adán que describe Pablo en Romanos 5 cuando el señor Jesús lo traspasaron en la costilla en el costado es una similitud de la operación que Dios le hizo a Adam aquí en el huerto de Tenedén porque al fin y al cabo nosotros nacemos nosotros los que somos hijos de Dios nacemos del señor Jesús cuando creemos en él ok nacemos y venimos a él siendo como novia y que vamos a terminar siendo esposa eso lo vemos en Efesios capítulo 5 versículo 25 en adelante tal cual como al principio ok eh versículo 22 y de la costilla que el señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y trajola al hombre y dijo a Adam esta es esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada varona porque del varón fue tomada ok tal cual como nosotros ahora que somos del segundo Adán que es Cristo venimos a ser miembros de sus miembros carne de su carne y hueso de sus huesos así como está en Efesios capítulo 5 versículo 30 si no me equivoco ok y sigue leyendo así mismo como dice en Efesios por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y allegarás a su esposa y serán una sola carne y estaban desnudos Adán y su esposa y no se avergonzaban bueno sabe que esto es una doctrina que por lo menos a mí muchos me han atacado muchos me han atacado porque vea que por lo menos en el libro de revelaciones vamos a ir allá libro de revelaciones capítulo 3 Dios le da una advertencia a una iglesia el señor Jesús le da una advertencia a una de sus iglesias revelaciones capítulo 3 revelaciones 3 versículo 18 a esta iglesia de la de la de la ¿cómo se llama? la odisea dice yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico ahora la pregunta que yo hago es ¿cómo yo compro oro? ¿cómo yo compro oro del señor? ¿verdad? para ser rico bien contestando a su pregunta hermano Ronaldo puedo estar equivocado pero acá el señor dice como bien dice usted yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego dice y nosotros corríjame si estoy equivocado en la respuesta que le voy a dar somos refinados en fuego por medio de las pruebas que el señor permite en nuestras vidas ajá vea vea ok vea vea lo que dice tiene que ver eso va conectado hermano con nuestras obras ok no para salvación pero para recompensa primera de corintios capítulo 3 versículo eh versículo 11 en adelante dice porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto el cual es jesucristo y si alguno edificare sobre este fundamento que cosa oro plata piedras preciosas madera enojarasca la obra de cada uno será hecha manifiesta porque el día la declarará porque hermano por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego hará la prueba ok y el señor Jesús aquí está diciendo yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el que fuego o sea que si usted está en los frutos de la carne yo compro oro afinado del señor viviendo en el nuevo hombre o en el espíritu así es como yo compro oro del señor porque el señor me va a recompensar con galardones ok y vea que esos galardones son para vestir mi cuerpo glorificado seguimos leyendo y vestiduras blancas cuando usted lea la escritura vestiduras blancas se refiere al cuerpo glorificado y cuando usted escucha en la escritura ropas blancas significa al alma humana lavada ya en la sangre del señor listo ok para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra y unge tus ojos con colirio para que veas bueno que fue lo que sintieron Adán y Eva cuando ellos pecaron porque como andaban ellos están desnudos hermano ellos andaban desnudos pero no se avergonzaban cierto no pero cuando pero cuando ajá pero cuando cayeron en pecado que pasó se sintieron se avergonzaron avergonzaron porque se vieron desnudos y buscaron con hojas quisieron taparse con hojas que es el equivalente a las obras propias mientras que el señor ya demostraba como iba a ser la salvación porque los vistió con el cuero de un carnero con pieles dice la escritura correcto o sea que ellos quisieron tapar sus como se puede decir que todos sus justicias con las obras de sus manos pero no es con la justicia de ellos dice Dios ahí como ejemplo sino que era la justicia de él a través del cordero o un carnero en este caso ok pero el asunto es aquí que estamos dominando la doctrina del primer y segundo Adán ok se vieron desnudos eso quiere decir que nosotros ahora que ya estamos dentro del reino de Dios en el espíritu si no vivimos en el espíritu o a la nueva criatura cuando llegue el momento de que nuestras obras sean probadas en el fuego nos vamos a hallar desnudos porque no vamos a recibir recompensa y eso es lo que está diciendo el señor aquí ok yo versículo 19 revelaciones yo reprendo y castigo a todos los que amo se puede celoso y arrepiente Dios por qué me tengo que arrepentir yo que soy un hijo de Dios por qué porque el señor quiere que andemos el señor quiere que andemos dentro de su voluntad que al fin y al cabo es santificación no santidad porque ya santidad ya santidad de Cristo ya la tenemos sino santificación todos los días ok muy bien volviendo al Génesis vea esto hermano Fernando y hermanos bueno hermanas volviendo aquí en lo que es el Génesis vea el cuerpo vea de qué tierra fue que fue formado el hombre vamos a ir al versículo Génesis capítulo 2 versículo 13 correcto no versículo 12 12 y el oro de aquella tierra esta tierra de donde fue formado Adán verdad el oro bueno versículo 11 el nombre de uno es Pizón este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay donde hay que hermanos oro oro y el oro ajá y el oro de aquella tierra esta tierra donde fue formado Adán es bueno hay allí que Bedelio y Piedra de Pónico Piedras Preciosas y que es con qué es que vamos a nosotros a vestir nuestro cuerpo glorificado con coronas de qué de oro coronas coronas de oro y además de oro piedra y cuando usted ve por lo menos el ejemplo vamos a poner el ejemplo al mismo Lucifer vea como Lucifer estaba vestido de toda piedra de toda piedra preciosa ya ahora vea como vistieron a los sacerdotes de aquellos de los de los tíos de Israel con piedras preciosas bueno ahora nosotros también que usted cree pero ahora digamos por lo menos lo que vamos las coronas de oro tienen un costo la más fácil es la corona de justicia que es solamente amar la venida del señor las otras sí son más difíciles por lo menos la corona de gozo es ganarle almas al señor no todo el mundo está ganándole almas al señor ok ok entonces el señor está diciéndole a su iglesia que es su novia que va a ser su esposa así como Adán ya como el segundo Adán yo te digo que compre de mí oro compres oro para que vistas tus vestiduras blancas o tu cuerpo glorificado ya ok así todo como al principio alright pero vea que por lo menos esa doctrina a mí me la sacaron mucho no es que yo estoy porque lo están pensando de una manera carnal ¿qué quiere decir usted que vamos a andar desde un desnudo? no yo no dije eso pero por lo menos si vamos a revelaciones si me acompañan a revelaciones ¿de qué se va a decir la esposa? revelaciones capítulo 19 versículos 7 dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque es venida la boda del cordero pero antes de la boda del cordero hermano usted sabe que viene antes de la boda del cordero a ver ¿quién me dice? ¿qué es antes de la boda del cordero? el tribunal de Cristo ¿y qué va a suceder en el tribunal de Cristo? ahí ese es un juicio es un juicio de recompensas bien lo dice Pablo sobre lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo sea bueno sea malo y estas 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 obras a la luz de lo que dice la palabra de Dios por la pluma de Pablo van a ser de diferentes materiales algunas van a ser de oro otros y otros dicen que van a ser de heno o jarasca y que las de heno y o jarasca se van a quemar pero que el creyente que tenga obras de heno o jarasca y otros así como si bien su obra se va a quemar él será salvo aunque como por fuego y en versiones más antiguas si me permiten agregar esto y en versiones más antiguas donde en la reina valera dice que el hermano sería salvo así como fuego dice que el hermano sería este si bien este va a ser salvo así como por la piel de un diente dice así que imagínense ¿no? correcto es que al fin y al cabo lo que está lo que está queriendo Pablo decir ahí es de que el fuego no te va a tocar a ti así como por lo menos el fuego está tocando las almas de los perdidos allá en el Hades en el infierno pero a nosotros ahí no nos va a tocar el fuego el fuego es para recompensa algunos van a tener oro conforme a las obras que hicieron porque se van a probar en el fuego y verdaderamente fueron hechas desde el corazón por eso es que en Colosenses Dios le dice por lo menos Pablo le dice que todo que digamos que lo que hagamos hagámoslo de corazón como para el Señor las obras que hagamos hagámoslas de corazón como para el Señor ¿por qué? porque estas obras van a ser evaluadas en el fuego ¿ya? ok entonces volviendo a Revelaciones capítulo 7 todo en orden tribunal de Cristo ahora vienen las horas del Cordero y ahora sí la esposa se puede vestir de lino fino dice gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque es venida la boda del Cordero y su esposa que sabemos que es la iglesia se ha preparado y le fue dado que se vista de lino finísimo puro y resplandeciente aquí se lo va a detallar porque el lino finísimo es la justicia de los santos esta justicia es lo mismo que nuestras obras ya dentro del reino de Dios como hijos nacidos de nuevo ¿ya? y esto va a poder y por eso es que el Señor nos dice a nosotros carnales pecadores imperfectos cochinos que vivimos en este mundo pensando en lo carnal oiga limpia tus limpia tus ojos y compre oro de mí ¿ya? para que para que cuando venga el momento del tribunal mío de Cristo ¿ya? no quede sin nada pero desnuda en el sentido de que queda sin coronas queda sin diademas ya queda sin recompensas sin galardón yo espero que por lo menos los que estemos en este grupo por lo menos la corona de justicia que es la más fácil de ganar la corona de justicia amén amén y de gozo hermano de gozo de gozo de gozo de gozo llevando al mal Cristo amén si le ganamos un alma al señor pues también tenemos la corona de gozo porque esta es la corona dice Pablo que esta es la corona de las almas que han sido rescatadas con la predicación del evangelio por cada uno de nosotros por eso es que el proverbio dice el que gana almas es sabio ok yo creo que entonces quedó claro cierto lo del reposo no es que digamos el reposo no es que digamos ahorita mismo yo tengo que guardar un día y no hacer nada como hacer los adventistas el sábado porque vea que es más vea esto vamos a volver a esto vamos a volver a esto 31 porque yo no veo a los adventistas que quieren vivir bajo la ley haciendo esto yo que estoy adorando al señor por lo menos en domingo que sentía el señor éxodo 31 que dice éxodo 31 versículo 18 y dio a moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de sinaí dos tablas del testimonio tablas de pie escritas con el dedo ok antes de eso el versículo 14 así que guardaréis el sábado porque tanto es a vosotros el que lo profanare de cierto que el que lo profanare de cierto que morirá pero ya yo no veo adventistas matando gente si quieren guardar la ley pues tendrían que estar apedreando a todo el mundo a diestra y siniestra ya porque esta es la ley ¿qué pasó ahí? ahí hay algo raro y es más vamos a ir vamos a ir al mandamiento que les dio Dios a los sinuelitas éxodo capítulo 20 versículo 6 acordarte hasta el día del sábado para santificarlo seis días trabajarás pero sin embargo ustedes por lo menos a los legalistas que se toman hasta tres y cuatro días libres del trabajo no trabajan seis días entonces ahí ya también están quebrantando el mandamiento seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es el sábado para el señor tu Dios no hagas en él obra alguna y ya por lo menos vemos por qué Dios no quería que hicieran obra ninguna porque es propanarlo por lo menos ahí está el ejemplo de que recogió palos en día sábado en números capítulo 15 ok más el séptimo día es el sábado para el señor tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tus siervos ni tu criado ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas este extranjero cuando dice está dentro de tus puertas es porque por lo menos en Israel hay por lo menos de estar la cerca por lo menos para entrar a la nación de Israel el extranjero que viniera por lo menos de otras naciones y entrar a la nación de Israel también tendría que guardar el estado ok porque en seis días hizo el señor el cielo y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó o sea cesó ya no que estaba cansado que me traeran un jugo de naranja cesó ya así como dice éxodo 31 en el séptimo día por tanto el señor bendijo el día sábado y lo santificó por eso es que nosotros ahora somos santos porque reposamos en su obra ya el reposo de Dios es el señor el señor Jesús es el que está ofreciéndole al mundo y todos los que vengan a marchar su obra con sus con sus obras y no reposan de sus obras están manchándolo y por eso es que mueren mueren separados de Dios ¿yo? ese es el propósito del sábado en este tiempo o desde el principio ¿ya? ok entonces no sé si me explico ahora nosotros que somos la novia o la mujer Dios se la trae el señor Jesús porque somos su cuerpo así como aparece en Génesis 2 y por toda la eternidad nunca nos vamos a separar del señor dice la escritura quiero nada más quiero nada más terminar aquí con esto de toda la creación nosotros somos los únicos que tenemos alma de toda la creación hombre y mujer de toda la creación el señor dijo en Ezequiel 18.4 el alma que pecare esa morirá porque los únicos que se pueden arrepentir y creer creerle a Dios son de naturaleza o raza humana nada más ni animales porque los animales se les conoce como bestias o seres vivientes que no tienen alma los ángeles son seres espirituales según Hebreos capítulo 1 Lucifer y los querubines y todos ellos son seres espirituales no tienen alma como nosotros y por eso es que al principio son creados fue creado a imagen y semejanza de Dios en tres porque de toda la creación nosotros somos los únicos que somos trinos somos tres en uno somos tres tres munos en un solo cuerpo una sola persona yo Ronaldo William yo Ronaldo William mis hermanos y hermanas aquí nos podemos separar en tres porque cuando morimos hay un Ronaldo que está en el sepulcro que es su cuerpo hay un alma que es el verdadero yo que obviamente va a ir para el cielo porque yo creí cierto yo no voy para el infierno y el espíritu se separa y vuelve a Dios entonces somos tres en una sola persona así como Dios es tres en uno igual hasta aquí no sé si quedó claro por lo menos yo creo que este estudio de Carmen fue muy complejo la tierra esto es algo que no ven esto es algo que no ven la tierra que usó Dios para formar el cuerpo de Adán de oro oro y piedra si hermano hermano Ronaldo tengo una preguntita recién usted hablaba y es cierto que la palabra de Dios dice en hebreos en la carta a los hebreos que los ángeles son espíritus ministradores de aquellos que han de dar la salvación correcto esto bien ahora los ángeles también pueden tomar forma humana ¿no? al menos esto nos da entender al menos esto nos da entender claramente los caídos ¿no? en Génesis 6 que ellos pueden tomar hacerse visibles hacerse visibles al ojo humano digamos ¿no? correcto además cuando Daniel estaba orando y vino el ángel Gabriel dice que dice Daniel que el sintió el toque el ángel lo tocó el sintió algo físico bien sí 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 eso quería este quería que me contestara ¿no? pues yo tenía eso y la biblia nos muestra esto ¿no? como que los ángeles también pueden materializarse para que interactuar con el hombre ¿no? correcto también en Lot cuando estaba en todo Domingo Morra estos tres varones pero vea que por lo menos dos varones fueron a anunciar destrucción y vea que estos dos varones agarraron a Lot y lo estaban arrastrando yo físicamente lo estaban arrastrando sacándolo agarraron de la mano y lo estaban sacando de la ciudad ¿no? entonces ellos pueden materializarse pueden comer también vea porque ellos comieron ahí con el señor lo comieron pero por lo menos nosotros la escritura dice que vamos a tener un cuerpo semejante al del señor entonces vamos a ser un poco más un poco más que los ángeles ya vamos a ser un poco más que los ángeles pero si tiene toda la razón hermano Fernando ellos pueden materializarse pero aparentemente el mandamiento de Dios el mandamiento de Dios con respecto a lo que son los entes angélicos es no mezclarse con los seres humanos eso sí ya es por eso es que ahorita mismo hay porque se vea que no todos los ángeles que cayeron hicieron eso porque la escritura por lo menos Pablo dice que nuestra lucha es contra principados que están en lugares celestes todavía hay ángeles caídos Gabriel cuando venía darle el mensaje a Daniel dice que un príncipe de Persia un príncipe lo secuestró por 21 días imagínate claro sí sí ellos no perdieron sus cuerpos pero los que están ahorita mismo encarcelados según Pedro ok son un grupo de ángeles no sé cuántos a mí no me gusta entrar en los apócrifos o por lo menos estos que no son que no aparecen en el canon de la Biblia pero vea que por lo menos el libro de Nox menciona que son 200 vigilantes que se mezclaron con mujeres humanas hijos de los hombres y esos son los que ahorita mismo están en prisiones eternas o por la razón de la Biblia sí sí yo tengo una con respecto al libro de Nox tengo una una copia de ese de ese libro y habla de que correctamente como dice ustedes fueron 200 ángeles que descendieron en el Monte Hermón y que se conjuraron y esto es muy importante más allá de que es un libro apócrifo yo también tengo la misma tesitura que usted hermano Ronaldo más allá de que es un libro apócrifo tenemos que tomar con pinzas toda la data de los libros apócrifos pero dice que se conjuraron en el Monte Hermón a hacer este gran mal o sea que los ángeles caídos sabían que lo que iban a hacer a continuación en esto de unirse con las mujeres hijas de los hombres era un gran mal que le iba a la humanidad a la creación de Dios le iba le iba a ocasionar un gran mal que después terminó decantando en el juicio de agua pero o sea que los ángeles caídos ellos estaban conscientes porque ellos mismos reconocen que lo que iban a hacer estaba mal es increíble esto sin embargo siguieron adelante con su con su proyecto y por eso también es que en cierta manera acá también se explica el tema de por qué los ángeles caídos no tienen perdón el hecho de no tener perdón hermano Fernando es para que tengamos esto muy claro porque es que nosotros alcanzamos los seres humanos misericordia ante Dios porque nunca hemos visto a Dios por eso es que Dios se llenó de tanta misericordia al ser humano a nosotros también eso también eso también es cierto ellos estuvieron delante de la presencia de Dios conocieron a Dios y aún así decidieron desobedecer y hacerlo malo entonces digamos que es lo que no me gusta a mí ese apócrifo del de no que todo es como ángeles cuando se escucha que es mucho ángel mucho ángel vigilante es como que están buscando la oración y ya usted sabe quién busca la oración pero bueno le tengo que dar su cierto respeto cierto respeto porque Judas lo menciona Judas lo cita en el libro de Judas verdad el único capítulo Judas cita el libro de Judas digo el libro de No así que por lo menos ahí le voy a dar su respeto si si exacto y digamos no está y no está tan alejado no está tan alejado porque vea que Génesis Moisés lo detalló en Génesis digamos por revelación del Espíritu lo detalló muy claramente estos hijos de Dios se vinieron con hijas de los hombres eso ya está más que claro ahora hermano Ronaldo estas entidades caídas que deambulan hasta el día de hoy en el segundo cielo y se están manifestando y que el mundo los denomina seres extraterrestres estos son no son ángeles caídos son parte de las huestes espirituales de maldad que nombra Pablo en Efesios capítulo 6 vamos a leer vamos a leerlo Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne ok o sea contra seres humanos no es dice Pablo sino contra los principados cuando se escucha principados por lo menos un príncipe era Lucifer si correcto es más de un principado y vea que por lo menos al ángel Miguel que es un arcángel se le llama príncipe entonces vea que son seres cuando se escucha la palabra príncipe principado son seres angélicos no son demonios ¿verdad? ¿verdad? ajá ok y entonces sigue aquí contra las potestades ok contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra las malices espirituales y todos estos son demonios pero todos estos más que todo digamos en la clase de orden va desde Lucifer que es el cerubín para abajo que son ángeles o son ángeles angelicales y de ahí entonces los demonios por lo menos los demonios digamos por lo menos el Señor Jesús describe que a los demonios les gustan los lugares por eso les gustan los cuerpos humanos porque les gustan los lugares humanos y ahí entonces poseyendo un cuerpo humano es que hayan reposo ¿por qué? ¿por qué quiere decir esto hermano? de que estos seres vea que por lo menos como los describe Juan en Revelaciones capítulo 9 cuando salen del pozo la semejanza de ellos como con cara de hombre y con dientes de leones la mezcla que ocurrió con estos ángeles caídos en Génesis 6 porque dice ahí dice en Génesis dice en Judas que ellos fornicaron con toda clase de carne extraña y Pablo en 1 Corintios 15 dice que hay diferentes tipos de carne hay carne animal carne de hombre la carne de ave exactamente exactamente ellos fornicaron con todo bueno esto esto que comenta usted hermano Ronaldo está conectado también a la mal llamada mitología griega ¿no? los mitos griegos no fueron mitos fueron el producto de lo que dejaron los ángeles caídos por ejemplo el minotauro que era tenía cabeza de toro y cuerpo humano eso no no fue un mito eso fue parte del producto de lo que dejaron los ángeles caídos todas estas hibridaciones ¿no? es correcto por eso usted ve las sirenitas el hombre araña todo lo que todo lo que Hollywood nos está presentando hasta nuestra fecha ¿verdad? ¿de dónde sacaron esta información? ¿de dónde? claro exactamente sí sí de hecho mismo Zeus cuando uno va a la entre comillas pongo yo mitología griega y nosotros vemos la conducta de Zeus a Zeus le encantaba seducir mujeres humanas y engendrarle hijos y cuando nosotros vamos a Gédeci capítulo 6 versículos 4 y 5 con que nos encontramos que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres y se engendraron hijos ¿qué quiere decir esto entonces? que Zeus no era ningún mito era un ángel era parte del ejército de los ángeles caídos que copularon con las mujeres humanas y crearon todas estas razas híbridas ¿no? y hermano Fernando ¿qué es lo que dice más adelante en Génesis 6? que le nacieron ¿qué? gigantes gigantes exactamente y de la mezcla de Zeus con una mujer humana ¿qué fue lo que le engendró? a Hércules un gigante a Hércules exacto Hércules Hércules era hijo de una mujer humana y de un ángel caído de una entidad caída que era Zeus ahí se lo están diciendo claramente lo que pasó en Génesis 6 también va a haber el hombre pájaro quizá hombre con cara con cabeza de él toda esta información ¿de dónde la sacaron? está en la Biblia sí, sí no, no este sí por ejemplo también todos estos todos estos dioses híbridos también que por ejemplo adoraban los pueblos circundantes al pueblo de Israel por ejemplo Dagón nosotros vemos que Dagón tenía la mitad del cuerpo humano la mitad de pez ¿no? y bueno y tantas entre comillas divinidades de pueblos antiguos de toda la tierra que tienen tienen sus cuerpos son antropomórficos tienen apariencia humana y alguna que otra cosa también de animales y todo eso bueno todo eso es lo que nos narra lo que dejaron los ángeles el fruto de la unión angélico caída con las mujeres hijas de los hombres ¿no? y ahí por eso es que Dios por lo menos hay los ángeles que están ahorita mismo ¿vea? porque la Biblia la Biblia lo tradujo infierno pero cuando usted se busca la palabra es tartaro vea yo me estaba viendo esta película no me acuerdo es una película donde apresan a Zeus y el Hades ¿verdad? y dicen que Zeus lo apresaron en el tartaro ahí está la película ¿verdad? ahí está pero ahí está pero Zeus es un ángel caído y se lo están diciendo porque Pedro cuando tradujeron en la Biblia lo tradujeron infierno pero es tartaro ¿qué pasa? las almas humanas el Señor Jesús dice que están en el Hades esas son las prisiones de las almas humanas que cayeron ahí que Dios bueno que ya están separados de Dios ok pero el tartaro es la cárcel o es la cárcel para estos espíritus exactamente y hay algo más hay algo muy muy curioso también que tiene que ver con todo esto de Zeus el poder de Zeus era justamente arrojar rayos y hay algo muy muy curioso que dice el Señor Jesucristo que él vio a Satanás caer como un rayo correcto ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? esas cosas no las enseñan las inglesas porque no las creen leen la Biblia pero no creen eso y eso son cosas que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos yo a mis hijos yo les enseñé todo esto ¿ya? ¿por qué? porque son cosas escritas en la Biblia ellos deben de saber eso amén y que sí, sí y demás también saber que todo ese tipo de criaturas infernales van a volver a salir una vez que seamos quitados de la tierra por medio del arrebatamiento esto no es que se quedó ahí esto van a volver a salir todas estas criaturas y va a volver a pasar lo mismo que pasó en el tiempo de los días de Noé ¿qué pasa aquí hermano Fernando? en los últimos tres años y medio el señor dijo el señor dijo como en los días de Noé así será la venida del hombre los días de Noé ya vimos lo que pasó estos ángeles que están vea por lo menos la escritura dice que van a haber cuatro ángeles de los más asesinos para matar vea la tercera parte de los hombres va a ser una matanza que van a ser estos cuatro ángeles porque cuando vemos toda la escritura los ángeles nos superan en fuerza y potencia al ser humano ¿ya? y entonces cuatro van a ser sueltos en este tiempo de gran tribulación y como ya estos ángeles como ya estos ángeles ellos saben la señal que por lo menos la abominación desoladora todos ellos están esperando porque esta es la señal tanto para Israel como para los moradores de la tierra aquí como para estos ángeles caídos que ya su tiempo son solamente tres años y medio para que sean para que sean por lo menos Lucifer va a ser atado ok y en Mateo 25 el señor dice que el lago de fuego es de hena está preparado para Lucifer y sus ángeles que nosotros mismos vamos a venir a juzgar cuando venga el tiempo de juzgar a los muertos en revelaciones capítulo 20 nosotros vamos a juzgar porque parece Pablo dice le dice en primera Corintios 6 que nosotros que no sabemos juzgarnos a nosotros mismos que somos hermanos verdad no sabéis que vosotros hay que juzgar al mundo y a los ángeles y a los ángeles con Dios nosotros nos toca eso con Dios toda justicia que podamos practicar mientras estemos en este cuerpo a través de la palabra de Dios en nuestros hogares con nuestros hijos a veces a un hijo hace mal y nosotros nosotros tenemos que emitir un juicio justo dentro de nuestras propias casas eso es práctica para lo que nosotros vamos a hacer con Dios en el juicio del gran trono blanco todos estamos practicando ahorita mismo entonces vea que estos ellos ya saben esta es la señal para ellos ellos van a venir a hacer lo mismo que hicieron ya ellos no les va a importar porque no lo han hecho antes en estos que desde el tiempo de los días de novedad hasta los dos tiempos puede ser que unos no sé unos no sé cuatro mil quinientos años cinco mil años porque los que están ahorita mismo arriba no lo han hecho porque ellos ya vieron los que le pasaron a los ángeles que hicieron eso con las mujeres en Génesis 6 y si ellos hacen eso van derechito para esas cárteles de oscuridad el tartaro vio pero ahorita como ya ellos vienen y saben que el tiempo les queda son tres años y media no les va a importar y se van a venir a hacer las perversidades que hicieron como en el tiempo antiguo más claro ni el agua yo estoy seguro que hay como dices solamente los que van a sobrevivir son los capitanes en el sexto sello los capitanes y los reyes y los poderosos o sea la élite la élite y este este puede decir bueno Israel obviamente pero Israel va a ser protegida por Dios mismo y bueno la si las élites hermano Ronaldo no sé si lo he oído ha salido en varios periódicos esto y portales de noticias digitales la élite ya tiene ellos saben que va a venir al cielo y eso es lo que habla Apocalipsis 6 casi al finalizar ¿no? ellos tienen bánkeres debajo de la tierra entre 5 y 10 metros debajo de la tierra correcto así ellos van a intentar huir de la del gran día de la ira van a tratar de huir ahí a esos bánkeres que ya están construidos hay ciudades debajo de la tierra y bases subterráneas por todo el planeta que se conecta uno con otro que la élite ya lo ha preparado todo ha preparado una ciudad una ciudadela inmensa debajo con la tecnología de más alta de más alta calidad ¿no es cierto? inclusive con tecnologías que están ocultas a nosotros ciudadanos de a pie pero no van a poder huir no van a poder huir porque el señor va a sacudir hasta las montañas donde ellos creen que van a estar seguros ¿no? correcto así es hermanos entonces yo creo que ampliamos muy bien Genesis 2 muy bien ampliado Genesis 2 porque usted lo lee así a grosso modo pero vea todas las respuestas que están a través de toda la escritura toda la escritura yo lo doy siempre gracias a Dios porque vea que nosotros en este tiempo de apostasía el regalo de la salvación realmente es un milagro ya poder llegar a la verdad y a los que somos como niños venimos ante Dios como niñitos así Dios nos va dando más y más secretos en su palabra porque porque me acuerdo de que Dios le da mucha gracia al humilde ok y él resiste al soberbia que viene con venido orgulloso ay no que yo sé más y yo no sé qué no vea cuando uno recibe más y más revelación de la escritura es cuando más humilde uno tiene que ser humilde practicar la humildad entre hermanos puedes debatir sanamente verdad porque de repente yo leí algo hoy la hermana Priscila pudo haber leído algo en la semana la hermana Miriam también la hermana Eugenia de todos pudimos haber leído algo y entonces tenemos que como por eso es que somos una asamblea verdad porque a Dios eso es lo que le gusta cuando usted por lo menos va a una asamblea ahí no es un monólogo ahí todos dan su opinión ya todos dan su opinión así mismo Dios por eso es que Dios no así sea que el Señor aborrece ese sistema de Nicolaito ese sistema no le gusta le gusta que todos puedan hablar no sé si han leído el concilio de Hechos 15 como todos podían venir a hablar todos hablaban así es hermano somos somos una asamblea inclusive en las asambleas si me permite hermano Ronaldo agregar esto en las asambleas si nosotros vemos como se sienta la gente la gente no se sienta como están hoy los que se dicen en templos cristianos donde usted se sienta en un asiento donde usted al de adelante le ve la espalda los asientos son en forma circular de tal manera que todos nos podamos mirar a la cara cuando hablamos a los ojos así así es la estructura de una asamblea y hoy hay todos estos templistas digamos que hacen estos templos al mejor estilo pagano donde usted al que al que está delante suyo usted no lo puede ver a la cara sino que usted lo que ve es la nuca y la espalda y están todos ahí uno habla uno habla y el resto escucha y repiten lo que le dice el que está en el púlpito ese tipo de estructura de organización no es de Dios es de los otros es piramidal yo creo que les expliqué algo de esto la estructura no procede de Dios otra cosa hermano usted ve cómo oran allá usted ve cómo oran ahí cómo oran ahí en esos recintos sí con la cabeza para abajo para abajo mi Dios no está allá abajo no exacto mi Dios está arriba como el que dice alzando tus ojos alzando tus ojos hacia el cielo hacia el cielo yo ahora yo me inclino cuando me arrodillo yo levanto mis manos que minerar al cielo hermano y Dios está allí exactamente y yo ahora que usted toca esto que menciona acaba de mencionar esta semana me encontré con un artículo en un portal digital en donde se analizaba no sé si era un pastor el que escribía este artículo en donde decía justamente que en estas iglesias donde la gente se cae de espalda que es bíblicamente hablando cuando nosotros vamos a la Biblia no se encuentran hechos de gente que se cae de espalda sino que los que sino que caen postrados al suelo con el rostro mirando al suelo ¿no? que esto de caer de espalda hacia atrás decía el que escribía este artículo era más bien se encontraba mucho en las religiones paganas todo esto en estas religiones del oriente que gritan y que dicen que aparentemente hablan en lenguas que muchas de estas cosas se han metido en las iglesias particularmente pentecostales y carismáticas hablar en lenguas no es nada más que hablar en otro idioma si, a eso la palabra en el original griego es glosa ¿no? que se refiere a lenguas extranjeras en hechos en hechos 2 en hechos 2 lo vemos ¿no? cuando los que cuando cae el espíritu santo los mismos extranjeros que estaban ahí escuchando el discurso de Pedro dice no los escuchamos nosotros a estos varones del vulgo hablándonos en nuestro propio idioma porque ellos no podían entender como personas como los apóstoles que no tenían una preparación propiamente académica ¿cómo podían hombres del vulgo hablar los diferentes idiomas de cada uno de los extranjeros que en ese momento estuvieron ahí escuchando el discurso de Pedro ¿no? bueno ahí está los idiomas habla habla de lenguas extranjeras de otros países no habla esto de ¿y dónde empezó esto hermano Fernando? ¿dónde empezó esto de los idiomas? en Babel es correcto en el Génesis en Babel cuando el señor confunde las lenguas ¿para qué? para pararles la obra ¿no? de Babel este bueno ahí en Babel nació ahora que usted me llevó hasta acá ahí en Babel también nació la primera idea del hombre caído de construir un gobierno mundial primer anticristo exactamente un gobierno un gobierno centralizado todos obedeciendo a uno solo nace ahí en Babel y el señor es profético ahí porque el mismo señor dice cuando el señor les confunde las lenguas el señor también proféticamente dice ya nada los detendrá de lo que tienen pensado hacer y toda esta idea hoy como ya estamos en los días finales ya no en tiempo sino en días finales está resurgiendo con fuerza lo vemos todos los días la agenda 2030 de la ONU todo esto hoy ya está tomando cada vez más fuerza y avanzan y avanzan y avanzan y esta fuerza con la que ellos quieren imponerse que nosotros estamos viendo desde el año 2020 que empezó a explotar todo esto con el asunto del covicho esto nos está diciendo esto mismo nos está diciendo cuán cerca está el día de nuestra reunión con el señor a pasos estamos ya el día de cristo y nosotros el imperio profetizado de paz y seguridad ya está montado está listo montado ahí está el trono ya ahí está el trono de la bestia ya esperando a que venga a gobernar la bestia de allá en los últimos 30 minutos exactamente bueno este gobierno de paz y seguridad también ya lo estamos viendo cada vez más claramente que va a ser un gobierno totalitario opresivo a través de la herramienta fundamental de la opresión que el hombre va a sufrir y ya la estamos empezando a sufrir es el tema de la tecnología hoy nos meten cámaras en todos lados el mismo teléfono que tenemos en nuestras casas es como una especie de policía que ellos nos han metido porque hay denuncias de gente que dice que el teléfono tiene un micrófono que sin que uno lo percate a veces se enciende y escucha las conversaciones de los que están en esa casa correcto así que el señor viene pronto todo en la biblia desde el fin así como va a ser el final fue el principio exactamente bueno yo creo que ya podemos aterrizar fue muy complejo este estudio demasiado demasiado yo creo que ya podemos aterrizarlo de la biblia